muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo que para algunos lo mismo es una trochería creo que está a 6 pavetes está en inglés en turco vale un poquito para que no es el sordo para muchos ser una trochería para mí este tipo de juego en plan de rematar con la cabeza y esas cosas a mí me gusta mucho vamos a ver voley pals yo voy a jugar en nintendo suite pero en en xbox tiene un platino un perdón unos 1000 g súper fácil tirados en 5 15 minutos creo recordar lo único que hay que hacer creo que es desbloquear todo y poco más así que vamos a echar un vamos a echar un par de partidillas vamos a ver qué tal es el juego y y vamos a probarlo sin más no 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 espero mucho espero en plan un juego hiper random vamos a echar una partidilla vamos a ver los primeros pasos los primeros pasos las impresiones el tutorial y demás a mí este tipo de juegos que me parecen me encantan vamos son los típicos juegos truños que juegas al móvil no puedo hacer nada tío vale es igual que el voleibol real cuando dan más de tres toques pues se pincha el balón en plan porque ya no se pincha el balón porque como es lógico no puede dar más de tres toques mira como ahora sería el último toque que pueden darle hostia wadda fuck no tío veis vamos a ver es random pero yo esperaba en plan algún tipo de hiper habilidad ahora o de eso tío esperaba que algún botón tuviera algún tipo de hiper habilidad ya está no lo pillo tío demasiado si para jugarlo con amigos y tal está bien pero demasiado demasiado flojillo demasiado lento tío que si es verdad que el tercer toque va mucho más el tercer toque ya va como más rápido ya que es el digamos el el toque de final de finalizar pero pero para mí es lentillo eh lentillo el bot es es muy lento tío muy lento es muy lentillo es muy lento la verdad esperaba esperaba habilidades la verdad que esperaba habilidades no os voy a mentir realmente lo único que quizás el juego merezca la pena para conseguir los 1000g en xbox que no sé si en playstation está pero creo que no porque lo estuve buscando para sacarle un vídeo creo que esto solo está en xbox y en nintendo suite pero en xbox merece la pena para sacarle los 1000g pero en nintendo suite para jugar en plan con amigos y eso pero no el juego es muy lento no a mí no me termina de gustar porque es muy muy lento hiper lento yo esperaba algún tipo de habilidades o algo así que bueno vamos a terminar este partidito vamos a terminar este partidito y pues lo dejaremos por aquí probablemente ya no tiene multijugador en fin el juego es un party para jugar en casa de chill con en alguna noche de coloqueta y tal con amigos alguna fiesta familiar navidades me da mal tío shit lol lol y yo el bot ahora que se ha vuelto tonto de repente o que ya está vale 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 pues se desbloquea una nueva zona hay que desbloquear todas las zonas y tal y poco más no tiene nada más simplemente esto es un party time así que bueno creo que están 6 euros en nintendo suite por si os interesa o por si os parece curioso a mi gusto le han faltado habilidades le falta velocidad al juego así que vamos a dejarlo por aquí si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y voy a volver a a recuperar un poco el ritmo del canal que la verdad que he estado un poco totalmente ausente que hemos tenido un mes de cuestiones familiares un poquillo regularillas y nada gracias a los miembros también que nunca lo digo aunque pongo siempre el pantallazo pero gracias a los miembros en este caso al miembro por apoyar el canal de manera monetaria aunque sea poquito pero que a mi me ayuda muchísimo así que nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau chau Gracias por ver el video.